Nos encontramos en San Hipólito de Voltregal, un recóndido pueblo de la provincia de Barcelona. Nos hemos desplazado aquí porque están sucediendo casos insólitos. Algunos vecinos consternados no encuentran la explicación. Investigación a fondo se ha desplazado para desentrañar el extraño misterio que cierne sobre el pueblo. Incluso la Guardia Civil ha desplegado sus máximos efectivos. Debido al secreto de la investigación y el misterio que envuelve este pueblo, hemos tenido que seguir a las autoridades para saber dónde tienen su cuartel general. ¡Míralo! ¡Me cago, eh, tío! ¡Otro, joder! ¡Pero, qué coño pasa! Para mí, que esto es algo de droga, eh. Mira, los del súper están normales. ¡Algo esconde! Y mira que los catalanes son secos, secos, eh. ¡Seco! ¡Seco, eh! ¡Pero muy seco, eh! ¡Muy seco! ¡Seco, eh! Pero, ¿de qué coño se están riendo estos gilipollas? ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Qué mueve a estas personas a las carcajadas más hilarantes? Hoy, en Investigación a fondo, Carcajadas de Pueblo. Por lo que se ve, el fenómeno afecta también a los municipios colindantes. Todo el voltreganés está afectado. ¡Se expande! Observamos un detalle interesante. Prácticamente todos los vecinos que lo sufren van cargados con bolsas de la compra. ¿Estará relacionado el fenómeno con el comercio local? ¿O las bolsas de plástico son para transportar sustancias ilegales pasando desapercibidos? La Guardia Civil, en paralelo, continúa con la investigación desde sus instalaciones de última generación. Montadas exclusivamente para el caso. Buenos días, señora. Veo a la gente muy feliz y muchas sonrisas. ¿A qué son debido? Ay, chicas, es que en este pueblo, de verdad, es que somos así, somos muy dicharacheros, somos muy alegres. O sea, que comprar en el comercio local les produce felicidad. Hombre, claro, así todos participamos del pueblo y además es que el comercio hay de todo, ¿no? Tenemos por qué salir fuera y así nos vemos los vecinos, hablamos. Esto es muy alegre y divertido. ¡Una diversión! Sí, hacemos un poco de pueblo que es muy interesante. Nos vemos. Adiós, Maja, que vaya bien. Dicen que se ríen porque comprando en las tiendas del pueblo se lo pasan bien. Eso no me guarda, Paco. A mí me da que se están independizando y se ríen para disimular. A su orden, mi coronel. Sí, sí, usted tranquilo, todo controlado. Sí, hemos estado toda la noche, toda la noche vigilando, analizándolo todo y... Sí, sí, y a mí mismo ya lo tenemos. Tú eres más tranquilo, sí. Mañana le traemos yo, su orden. A su orden, a su orden, mi coronel. Sí, a su orden, gracias. Pero si no tenemos nada, ¿eh? ¿Cómo se va a cobrar? Esto estará para ahora. Oigan, por favor, ¿qué traen en esas bolsas? Collons, la compra. Quines preguntes de fer, no, tu noia? Es decir, que la clave está en el comercio local. Bueno, no sé qué clave vols tú, ¿eh? ¿Qué les dan las tiendas del pueblo que no les dé un supermercado? Home, home, salta a la vista. Aquí entres i ja et coneixen. Sí, és de proximitat i és bo. Que és bo, molt bo. Sí, jo, no fa falta que demani quan entro a les botigues. Ja m'ho tenen tot a punt. Hola. Hola. Así, ¿por qué elegís comprar aquí? Pues compro aquí, per fer poble, perquè realment a cada botiga hi ha professionals i t'assessoren molt bé del producte que tu necessites. Molt interessant. Moltes gràcies. Doncs ja ho ven. Finalment, després de molta investigació, hem d'aixat la clave d'aquest entramat. La resposta està en el comercio local, per la seva proximitat. Se respira alegría en este pueblo català. No se pierdan nuestro próximo programa.